La sensación de lo que me pasa siempre, que vengo acá, que a veces suena, que se lo desmagogo. A mí me siguen tratando como si yo estuviese todos los días, y eso es de agradecer. Me sale decir que nunca pensé que iba a pasar todo lo que pasó, ni jugando ni lo que pasó después. Y creo que el sueño mayor, o el objetivo mayor, o la ilusión más grande, es que vamos, desde este lugar, a ayudar a el otro. Cumple su gran sueño. Digamos, nosotros estamos en posiciones, y en edad, y sobre todo en el lugar en el que estamos, de entrenar chicos, no sé si realizamos, tal y comillas, acompañando a un chico de 14, 15, 16 años, a que cumple ese sueño tan difícil y tan, que es ser jugador de fútbol profesional. Creo que la gratificación más grande que tenemos en este lugar es que esos chicos lleguen, y hagan su carrera, desean, y griten un gol con 50.000 personas en la cancha, creo que es eso lo que busca toda esta gente que está hoy acá. No el propio, sino el de alguien que pueda acompañar en su crecimiento.